El último vídeo de la semana como siempre cae en un vídeo de noticias y cuidado que tengo cosas interesantes que contar como por ejemplo los lanzamientos de los futuros Honor V30 y 30 Pro además de que aparece de nuevo en escena el Pocophone F2, será real, no será real, también de Xiaomi pues Xiaomi ha patentado un móvil flexible y además con 5 cámaras pop-up que se suben, lógicamente que se bajan al igual que el Mi 9T ¿Te lo imaginas? Pues quédate que te lo cuento y también de YouTube donde antes dio a entender que iba a cerrar canales que no iban a ser viables a nivel económico pero parece que se ha echado atrás o es que no se expresó con total claridad Te lo cuento todo como siempre en este vídeo de noticias, comenzamos Comenzamos con Xiaomi que siempre está en el punto caliente de todo siempre tiene que tener alguna noticia porque si no parece que no se queda tranquila pues el pasado 8 de noviembre patentó una patente, nunca mejor dicho y ahí se puede ver, o lo veréis más adelante, un móvil flexible es al estilo del Galaxy Fold o también del Huawei Mate X algo así similar pero además parece que van a tener 5 cámaras pop-up que suben, que bajan al igual como dije antes que el Xiaomi Mi 9T o que el OnePlus 7T y tantos otros móviles que utilizan ese sistema para la cámara frontal que a la vez en este caso será también de cámara trasera depende de cómo agarres este móvil pues según esto que es una patente, esto no quiere decir que se vaya a lanzar sí o sí al mercado pero las marcas van patentando cosas y pueden lanzarlo o no o también puede variar el diseño final desde que lo inician hasta que lo terminan si es que lo terminan como es este caso de esta patente de Xiaomi pues como dije, sería un móvil flexible o plegable como el X no es igual que el Minix Alpha que todos conocemos que es un móvil que en sí está plegado pero no se puede desplegar no sé si me entendéis el concepto, eso es totalmente diferente este se podría plegar y en una parte estaría más gruesa porque ahí entraría pues la batería, todo el hardware, todos los componentes y la otra sería más finita que al plegarlo pues no sería tan gordo como por ejemplo un Galaxy Fold que ya sabéis que se juntan dos trozos y pues da sensación de que es más grueso pero en este caso sería algo más parecido como el Huawei Mate X que se queda algo más fino, algo más compacto al plegar ese terminal se ve el boceto y ahí se puede ver el altavoz, el micrófono, el USB-C incluso en el lateral lo que parece el botón de encendido y apagado además de poder ver las pantallas como se quedarían una vez plegado tanto la frontal como la trasera sin marcos porque tenemos esas cinco cámaras horizontales ahí todas seguiditas encima de una de las pantallas que sería justamente el trozo donde cae pues la batería y todo eso donde sería un poquito más grueso que la otra pantalla que es más fina para que encaje como dije anteriormente a la perfección yo recuerdo antes con los móviles que tenemos varias etapas varias modas diferentes que han ido pasando con el tiempo pues los marcos, luego cada vez menos marcos luego una cámara, dos cámaras, tres cámaras, cinco cámaras veinte cámaras que ponen los fabricantes hoy en día ya también los notch más grandes, más pequeños, cámaras perforadas y yo creo que en el 2021, 2020, 2022 dentro de unos años pues nos vamos a encontrar todo eso y además que van a ser móviles flexibles como el Motorracer 2019 o el Fold o este propio móvil, esta patente de Xiaomi donde se pueda pegar y nos encontremos 20.000 cámaras en la parte superior oye, a mí la idea no me disgusta falta ver el tamaño real porque si es una tablet pues lógicamente no va a ser funcionar en el día a día pero no pinta nada mal y que los fabricantes vayan evolucionando y sacando nuevos conceptos no está nada mal lo malo es que esos conceptos esas patentes, esos móviles finales como el Fold o el X o el Motorracer 2019 que hemos visto hace poquito pues son normalmente bastante caros inaccesibles a muchos bolsillos pero esa idea, ese concepto, esa patente de Xiaomi no me disgusta incluso con esas cinco cámaras que estarían ocultas así que luego le das a la cámara frontal y salen para arriba y lógicamente depende cómo agarras el móvil harán de cámara frontal y de cámara trasera oye, Xiaomi como digo siempre está en el punto de mira porque tiene móviles y rumores para todos los gustos esta noticia la tenéis en la página web gracias a Yael León seguimos con Honor, la submarca de Huawei ya sabemos la fecha de lanzamiento del V30 y V30 Pro desconozco si esto estaba ya certificado de antes con el tema de los Google Service, los servicios de Google no sé si vendrá con Play Store o no el 26 de noviembre que se lanza de forma oficial o se presenta sabremos qué sistema operativo lleva o si lleva la Play Store o si fueron certificados antes de todo este tipo de líos que tienen, la guerra que tienen Estados Unidos con China pero el CEO de Honor, George Zhao nos adelantó que el 26 de noviembre se presentarían de forma oficial y también se confirmó que toda esta serie soportaría conexión conectividad 5G por lo que se intuye que tendrá un precio algo superior al que tuvo por ejemplo el Honor V20 pues este V30 vendrá con cámaras que parecen van a ser más impresionantes para esta gama, esta submarca de Honor que hasta ahora pues no ha tenido ese poderío a nivel de cámara fotográfica y será la primera en presentar la llamada tecnología Camera Matrix esta tecnología que en realidad se trata de un nuevo algoritmo para procesar imágenes incluso mucha gente o muchos entendidos de esto dicen que podría competir con la mejor cámara de mercado que según DxOMAR como ya sabéis todos es la del Huawei Mate 30 Pro que puede ser en algunos apartados la mejor cámara sí pero no sé si es la mejor cámara hoy en día a nivel fotográfico en un móvil pero bueno, se acerca pero también está ahí la del P30 Pro la de los iPhone 11 Pro y bueno, tantos otros móviles que tienen una cámara muy poderosa en cuanto a la gama alta pues bien, esta cámara recuerda a la del Mate 20 Pro os acordáis la disposición exactamente igual quizá o ligeramente más pequeñita en cuanto al tamaño del cuadrado centrado es así algo similar y también se conoce algunos rumores de las características finales que podría contar este V30 pantalla LCD pero tendrá una tasa de refresco de 90 Hz y se espera que cuente con una batería de 4000 mAh con carga rápida de 22W mientras que el V30 Pro que hay que ver que manía con tanto modelo diferente con tanto nombre diferente ya es una auténtica locura saberlos todos tendrá soporte para carga rápida de 40W y carga rápida inalámbrica de 15W además de la cámara principal que podría ser de 60 megapíxeles de un sensor de Sony que todavía está por confirmar prestaciones así a tener en cuenta con 5G en todas las versiones del Honor pero también falta ver el precio final porque el V20 creo que no estaba precisamente económico cuando salió al mercado y este V30 con 5G que imagino que tendrán dos versiones una con 4G y otra con 5G pues se va a encarecer algo más de precio pero ¿cuánto? pues no lo sé pero el 26 de noviembre los haremos con estos Honor V30 y V30 Pro esta noticia la tenéis en la página web gracias a Yael León seguimos con YouTube esta gran plataforma que cada vez funciona mejor siempre YouTube intenta sacar el máximo rendimiento que funcione todo bien que lleguen notificaciones al momento a la fecha al día a todas las personas siempre YouTube está ahí velando por el usuario como es normal esta gran plataforma pues siempre está ahí pendiente de todo esto lógicamente no es así pero hace poco saltó la noticia de que YouTube quería cerrar todas las cuentas o parte de las cuentas que no fueran viable económicamente para la compañía y entonces se formó un revuelo en las redes sociales por Twitter youtubers que suben simplemente contenido porque le gusta de sus viajes de sus blogs de sus hobbies sin necesidad de que sean para ganar dinero o para lo que sea y se formó un revuelo bastante importante porque Google en teoría o YouTube quería cerrar cuentas que no fueran viables a nivel económico para sus propios intereses pues bien esto parece ser que no es así exactamente y YouTube va pues tirando piedras en el camino de los creadores de contenido pero parece que no es así como parecía en un momento todo comenzó cuando se informaron los nuevos términos y condiciones que serían efectivos a partir del próximo 10 de diciembre y en estos términos se informa que YouTube podría cerrar canales al considerarlos comercialmente inviables Google menciona en un tweet que estos términos no se prefieren directamente a cerrar cuentas poco viables económicamente el plan dicen es otro donde manejan la posibilidad de deshabilitar ciertas funciones las cuales no son especificadas pero que según Google ha mencionado estas funciones se refieren a cuentas inactivas o con poco tráfico aunque Google según ha comentado a varios medios pues le ha confirmado que estos términos siempre existieron pero que se refieren a características que no han tenido mucho éxito o demasiado éxito en la plataforma opciones que han activado que a lo mejor la gente no ha usado o los likes o dislikes imagino no sé exactamente cómo ir a eso pero que no se refería exactamente a que Google o YouTube podría cerrar pues cuentas que no fueran viables económicamente aunque viniendo de Google quién sabe si eso lo pueden llevar a cabo o no esta noticia es gracias a Sebastián Piedemonte y finalizo con el Pocophone F2 que parecía que no iba a salir luego que sí aparecieron fundas luego no sí pues vuelve a resurgir porque parece que se ha certificado en China ¿cómo podría ser? podría ser rival de algún móvil como por ejemplo el Xiaomi Mi 9T digo esto porque quizá el diseño podría ser bastante similar pues bien un nuevo dispositivo de Xiaomi con número de modelo M bueno aquí lo veréis es larguísimo M1912G7BE ha recibido certificación 3C de China y se ha revelado que podría llegar con un cargador en la caja incluso de 27W con una batería bastante poderosa y es que Xiaomi para seguir sus lanzamientos cada día o cada dos días pues de aquí a final de año tiene que presentar dos móviles nuevos que en teoría uno sería el Mini X4 y otro podría ser este Pocophone F2 tendría como dije antes un diseño similar al Mini VT todo pantalla colector de WS en la pantalla y también cámara pop-up y triple cámara posterior pero también aparecen rumores donde se dice que el cuerpo del móvil imagino yo que sea para abaratar costes para que pueda competir en la gama alta con el Qualcomm Snapdragon 855 Plus en precio respecto a otras marcas podría ser de nuevo como el Pocophone F1 en policarbonato o sea que también puede ser un punto de inflexión un punto bueno un punto malo depende para quién pues seguramente sea otro de los móviles más vendidos del año como pasó anteriormente con el Pocophone F1 además también se habla de la otra submarca de Xiaomi que bueno poco también es una submarca de Xiaomi pero de Redmi K30 y K30 Pro otro modelo que va a tener seguramente bastante éxito pero que podría llegar como también anteriormente con el Redmi Note 8 Pro que venía con MediaTek pues algo similar parece que quieren hacer con los K30 y K30 Pro y además que vengan de serie con 5G a un precio bastante económico y además con doble cámara frontal perforada al estilo del Samsung Galaxy S10 Plus de momento poco más se sabe pero este móvil también tiene pinta de ser económico y lo que quiere Xiaomi yo creo que es pelearse con ella misma con Poco con Xiaomi con Redmi con Black Shark con Realme con todos quieren pelear entre sí y no sé lo que quiere conseguir Xiaomi con tantas marcas parecidas modelos parecidos de todos los precios es que te puedes encontrar hoy en día un móvil de 200 euros de Xiaomi otro de 205 euros otro de 210 y yo creo que eso es lo que quiere conseguir Xiaomi que en cada precio tengas una opción diferente para así volverte loco y no sepas cuál comprar en cada momento pero bueno de aquí a final de año como si alguien tiene que hacer algún evento pues veremos qué presenta de forma final y además con ese lanzamiento esperado en teoría para final de año como es el Xiaomi Mix Alpha que falta ver cuando lo lanzan de forma oficial esta noticia también la puedes ver en la página web como siempre en el rincón de china.com te dejo todas estas noticias y muchas más aquí debajo del vídeo por si la quieres ver directamente y ya sabes que si te ha gustado el vídeo me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido si aún no lo has hecho a qué esperas suscríbete al canal activa la campanita y te veo de nuevo aquí mañana hasta luego ¡Gracias!